Digo a Proverbios 14, 16, Proverbios 14, 16 Y cuando tenga responde con el amén de los solicitados Amén y su palabra se le dan a nuestro Padre, al Hijo y al Espíritu Santo y dice El sabio teme y se aparta del mal, mas el Hijo y al Espíritu Santo se muestra insolente y confiado Amén Veníamos en palabras de oración Padre y Dios que estamos en gracias a Dios por la vida y por todo lo que tú me has dado Dios Porque hasta el día de hoy tú me has ayudado y no me has desamparado Dios Te pido que seas tú dándome palabras para que yo pueda darle a tu pueblo Dios Que tu palabra esté en mí Dios y que seas tú dándole a tu pueblo Dios Que ellas puedan comer de semana Y que primeramente la palabra me dé a mí antes que a ellos Dios Porque yo soy el predicador y la Biblia me dice a mí Que el predicador predica a tu mismo Dios Amén y Amén Y su pueblo dice El que no dijo Amén que no se siente Amén Amén Y el tema de esta noche es Castigo para el necio y recompensa para el sabio Castigo para el necio y recompensa para el sabio ¿Sabe por qué? Este texto que acabamos de leer dice El sayo teme y se aparta del mal Pero ¿sabe qué? Hace el insensato Es como un necio Aunque le dicen A que le digan que está el mal Siempre va Es como decir que usted está conduciendo un carro ¿Verdad? Y viene un amigo y le llama y le dice Escucha Acá hay O sea Hasta que se yo Y hay tráfico por aquí Y el necio lo que va a hacer es que no le va a hacer caso Y va a seguir y va a agarrar el tráfico Pero el sabio lo que va a hacer es que va a agarrar otro carril Y se va a ahorrar el tiempo Amén Así es la vida El necio no va a obedecer y le va a ir mal Pero el sabio se va a apartar y le va a ir bien Amén Y el primer punto es Al malo le va mal O sea al necio Amén ¿Sabe por qué? Porque el necio no hace caso Uno le puede decir un montón de veces y no le va a hacer caso Amén Al necio le va mal Amén Jeremías 4.22 Jeremías 4.22 Dice Miré a la tierra y aquí estaba sola y vacía Y los cielos y no había en ellos luz Jeremías 4.22 Ah lo siento hermano Si Porque mi pueblo es necio y no me conocieron Son hijos ignorantes y no son entendidos Sabios para hacer el mal Pero hacer el bien no supieron Amén ¿Qué dice aquí? Porque mi pueblo es necio No hace caso Amén No me conocieron Cuando dice no me conocieron No conocieron a Jehová No conocieron a Dios No conocieron a Jesucristo que les dio la vida Amén Aunque en ese tiempo Cristo no había muerto todavía Pero sabemos que Dios y Jesucristo y el Espíritu Santo son uno Tres en uno O sea que cuando hacemos referencia a Jesucristo También estamos haciendo referencia a Dios y el Espíritu Santo Amén Dice la Biblia que si nosotros conocemos al Padre También lo conocemos a Jesucristo Amén Entonces sabemos que está lo mismo Amén O sea que no conocían a Dios en ese tiempo No conocían a Jehová ¿Sabe qué? Ellos sí conocían que Jehová existía Ellos sabían todo eso Pero cuando dicen no me conocieron Es que Dios no lo conocía a ellos ¿Sabe por qué? Porque hacían el mal Aunque aquí está haciendo referencia a Jerusalén Esta palabra se la puede aplicar a nuestro pueblo hoy en día Al pueblo de Jehová ¿Por qué sabe qué? La iglesia ha traído un montón del mundo Ha traído modalidad Ha traído música del mundo Vestimentas del mundo Quieren vestir como el mundo Quieren hablar con el mundo Quieren hacer como todo el mundo ¿Sabe qué? Ahora no existe diferencia entre una iglesia y el mundo Amén Entonces La iglesia que hace eso No conocen a Jehová Porque Dios no los conoce a ellos ¿Qué dice la Biblia? Que en aquel día Le dirán Jehová Dios perdón En tu nombre no hicimos salir Echar fuera demonios No salamos enfermos No hacemos aquí Que allá ¿Y qué le va a decir Jesucristo? Apartados de mis hacedores de maldad No los conozco Así de fácil Porque si Dios no lo conoce a usted Usted no conoce a Dios Así Porque conocer a Dios Significa obedecerle Entonces Dios se va a fijar en usted Y lo va a conocer Dios no lo conoce a todos nosotros Pero Él quiere que nosotros lo conozcamos a Él No solamente saber de Él Sino obedecerle Amén Dice Son hijos Son hijos ignorantes Ahí dice Sabemos que Israel conoce de Dios ¿Verdad? Sabemos todo eso Pero ellos ignoran las consecuencias A veces sí Por eso es que le fue mal a Israel Porque ignoraron las consecuencias que tenía Las consecuencias que impecaba Dejar a Jehová Dejar a Dios Y por eso dice Que son ignorantes Porque no conocían Sabían que existía un Dios Pero ignoraban las consecuencias Y así estamos a veces nosotros Sabemos que existe Dios Oramos todas las noches Ayunamos todos los días ¿Qué sé yo? Pero podemos estar haciendo pecado Durante ese tiempo ¿Sabes qué? Hacer oraciones y ayunar No lo va a salvar Porque eso se llama obras ¿Y sabes qué? La palabrería tampoco lo va a salvar ¿Sabes por qué? Porque para hacer algo Necesita obrar Y querer hacerlo Yo no creo que yo me pondría a predicar aquí Si yo no quisiera A mí desde pequeño me ha gustado predicar ¿Y sabe por qué? Porque antes de predicarle a usted y a mí La palabra me cae a mí primero No puedo hablar algo Y yo camino me ha tocado ¿Amén? Y yo sé Que Jehová no es bueno con el impío ¿Sabes por qué? Porque he escuchado a bastantes personas Que les ha ido mal Por ser necios Por ser ignorantes Contra Jehová Y al menos que usted quiera aprender a las malas No le doy consejo que siga esos caminos ¿Sabes qué? Hay libre albedrío Y usted tiene todo el derecho a seguir esos caminos Pero si quiere aprender a las malas Que aprenda a las malas Pero a Jehová se le va a temer ¿Amén? Y no son entendidos Hijos ignorantes y no son entendidos No entienden la palabra Les predican y no entienden Les hablan y son necios Ignoran las consecuencias ¿Para qué paró Jehová profetas? Para hablarles la palabra y lo que venía ¿Sabes qué? A mí no me gustan las palabras Las predicas que son así Sobecitas que Ah, aquí, callado Y tú tienes aquí libre albedrío Y tú puedes hacer lo que tú quieras Y hasta la puerta Te quieres salir Si tú puedes No La palabra tiene que ser directa y fuerte ¿Sabes por qué? Porque la palabra de Dios va a doler Y eso es lo que a mí me gusta Cuando la palabra de Dios es directa Que alguien no va a ir rodeando Así como va a ver Como que lo atrae Con su palabrería No ¿Amén? La palabra de Dios tiene que ser fuerte Para que haga así su efecto ¿Amén? Porque de qué va a servir Hablar y hablar y hablar y hablar Y al final del cabo Los que quedaron ahí Los invitados Se arrepintieron de aquí y allá Pero no conocen a Jehová No lo conocieron porque la palabra no les habló Lo hicieron por la mucha palabrería Para predicar no se necesita un montón de palabrería Se necesita sabiduría de Jehová La sabiduría del Altísimo ¿Sabe por qué la sabiduría del Alto? Porque esa sabiduría es pura Y sigamos leyendo y dicen Sabios para hacer el mal Sabios para hacer el mal ¿O sea que sabían hacer el mal más que bien? No sabían hasta hacer de bien Eran sabios para hacerlo ¿Pero tenían sabiduría de lo alto? No, ¿verdad? Hay dos sabidurías La sabiduría humana La que aquí trajo este micrófono La que trajo esa cámara Lo que trajo aquí todo Y también está la sabiduría de lo alto Lo que le habla a uno Pero ellos tenían sabiduría humana Y esta sabiduría humana Es para hacerlo mal Nosotros necesitamos sabiduría de lo alto Amén Yo tenía sabiduría Pero para hacerlo mal Necios ¿Sabe qué dice la Biblia? El necio dice en su corazón Aquí las riquezas He de comer y beber Hasta que mi corazón se sace ¿Sabe qué dice Dios? Necio Hoy vienen por tu alma ¿Y de quién le quedarán tus riquezas? ¿A quién le quedarán todo? Amén Necio Hoy vienen por ti ¿Y sabe qué? Si me quiere decir a mí Que Dios no existe Vaya a busque tierra, cielo y mar Busque lo alto y lo bajo A ver si encuentra el cadáver de Jesucristo Y si no lo encuentra Acepta que Cristo desvivió Que Él se citó Su cadáver no quedó aquí Él ascendió al cielo Y Él tiene las pruebas Porque con tu sangre hoy soy limpio yo Porque con tu sangre somos limpios hoy Amén Pero el necio es lo que no entiende El necio no entiende eso El necio no entiende que por Jesucristo es que abramos El necio no entiende que por Jesucristo es que vivimos Vivimos por Él y morimos por Él No hay diferencia Si vivo yo Voy a vivir para predicarla Y si muero Muero por Él Eso es lo que dijo Pablo ¿Sabe por qué? Pablo sufrió Y sabe que Él sufrió más que nosotros Miren las sillas en que estamos sentados Ahí Bien así cómodos ¿Verdad? Y mire Pablo Él no entiende que haya una casa para poder quedarse ¿Y sabe qué? La misma condición es que Pablo está viviendo muchas hoy Aquí en Estados Unidos tal vez no Pero ahí en África los persigue En China ni siquiera quieren que haya cristianismo Puede haber cualquier otra religión Pero no cristianismo Oigan al cristianismo ¿Y sabe por qué lo odian? Porque la palabra es verdad y viva Y le va a doler Tiene que ser directa Amén Duele la palabra de Dios Porque es algo fuerte Es para el doble filo Si a usted la palabra de Dios no le tocó Sepa que esa palabra no es de Dios Porque lo que Dios quiere Es que sus hijos se arrepientan Y que la palabra llegue Llegue ¿Sabe qué? Hay predicadores que pueden predicar suave Y eso está bien Que no predican así como Que no griten ¿Verdad? Eso está bien Pero que la palabra sea palabra verdadera Que sea pura Amén Aunque su estilo de predicar sea más calmado Está bien Pero que la palabra sea fuerte y directa Amén Amén Entonces aquí dice Dice Sabios para hacer el mal Pero el bien no supieron hacer Amén Dice Pero hacer el bien no supieron No sabían cómo hacer el bien Sabían cómo hacer de toda clase mal Pero el bien Lo sabían hacer No Sabían quién era Dios en realidad Dígame usted ahora En realidad conocían a Dios En realidad conocían a Dios Y en realidad tenían una relación con Dios Cuando ni tan siquiera sabían Lo que era mal y verdad Lo malo y lo bueno Porque en esos tiempos Lo bueno era lo malo Lo bueno era lo malo para ellos Hacer el malo era bueno para ellos Pero hacer lo bueno era bueno Hacer el bueno era bueno para ellos No Darle aunque sea algo al pobre Era malo Predicar era malo Imagínese A pedir a una profeta Suntos por predicar Yo predico aquí Y nadie me anda tirando una piedra Bien cómodo ¿verdad? Parece aquí predica Y nadie le tira una piedra Pero Cristo lo baja a uno Amén Y los predicaron Nos apresaron Nos tiraron a la cárcel Que se yo que le hicieron Y siguieron predicando Ahora dígame usted ¿Usted tiene aguante? Para hacer eso El necio no va a tener El necio lo que va a hacer Es rendirse El necio es un principio Que en toda la iglesia No tuvo corazón Para seguir adelante Ese es el necio El necio aunque se arrepintió Y todo En su corazón adentro No tenía ni conseguía Ganas de hacerlo Porque ¿sabe qué? El necio lo que va a hacer Va a escuchar la palabra Arrepentirse Y después se la va a salir Por el otro oído No se queda No le importa No conoce a Dios Ni Dios lo conoce a él Ni él conoce a Dios Amén Oseas 9-10 Oseas 9-10 Dice Como uvas en el desierto Allí a Israel Como la fruta temprana De la higuera En su principio Vi a vuestros padres Ellos acudieron a va al peor Se apartaron para vergüenza Y se hicieron abominables Como aquello que amaron ¿Sabe qué? Dice Y se hicieron abominables Como aquello que amaron ¿Y sabe lo que están llamando Abominables? A va al peor ¿Y sabe qué? Aunque ahora Usted no adora Va al peor No adora a Baal Pero adora a la virgen María Adoran al Cristo negro Que se yo Que adoran Adoran al dinero No pueden gastar Ni un dólar Eso es lo que adoran hoy Se hicieron tan abominables Como eso Ese es el necio Porque el necio Cae tan mal Igual como lo que Él adora Si a él le gusta el dinero ¿Usted cree que Él va a dar el dinero? No Así cae de mal Él ¿Sabe qué? Contra el dinero No hay nada Lo que hay contra el dinero Es la raíz Que él tiene Dice la Biblia La raíz de todo el mal Es el dinero Es el amor al dinero ¿Sabe por qué? Porque el dinero No tiene nada Que ver con Con el mal Y el bien Lo que tiene que ver Es cómo se usa Quién lo usa Y cómo lo usa Porque algunos Creo que Se tiene ahí Dinero para adorar Está bien gastar dinero Está bien tener dinero Trabajar y agarrar dinero Lo que no está bien Es adorar al dinero ¿Sabes cómo se adora algo? Es que toma El lugar de Dios Una vez toma El lugar de Dios Que es el primer lugar Es un Dios ya Se está adorando ya Porque Dios Es primero Y es el único Que va a estar primero Después puede ir todo Pero Dios Tiene que ser primero A un día Se le considera todo Que va en el lugar De Dios Amén Y aquí dice Como uvas En el desierto Allá a Israel O sea que era algo Así deshabitada Tenía su fruto Estaba Era así Como digamos Que Dios Vio en Israel Algo que podía florecer Vio en él Utilidad Amén Y por eso Se convirtió En el pueblo De Dios Pero que le pasó Al pueblo De Dios Se descarrió Y después dice Como la fruta Temprana De la hilera En su principio Vi a vuestros Padres Ellos sacudieron La va al peor Se apartaron Para vergüenza Y se hicieron Abominables Como aquellos Que amaron Y ese es el necio ¿Sabes por qué? Porque fueron necios Fueron necios Y no escucharon A Dios Y se fueron Para el peor Y les fue mal Les fue mal ¿Sabes por qué? A veces Israel Ha sido La nación Más atacada Porque una Porque es el pueblo De Dios Y otra Porque Dios Lo ha permitido ¿Usted por qué Cree Que estaban Marionitas ahí Que destruyen La fruta De Israel Porque ellos Se fueron A los dioses ¿Por qué fueron Llevados En cautiverio A Babilonia? Porque adoraron A dioses Así de fácil Le emplazaron El lugar De Dios Y por eso Les fue mal Al necio Le va a ir mal Cuando le emplaza El lugar De Dios Pero el necio No quiere entender Ahora dígame usted ¿Usted quiere ser necio Y no entender Y aprender Y aprender A las malas? ¿Quiere aprender A las malas Y ser necio? Levanta la mano El que sí Amén Romanos 1 21 Romanos 1 21 Dice Pues habiendo Conocido A Dios No le glorificaron Como a Dios Le dieron gracias Sino que se Envanecieron En sus razonamientos Y su necio Y su necio corazón Puede engañar Puede engañar Puede engañar a mi hermano Fernando Puede engañar a quien sea Pero a Dios No se le engaña Necio corazón ¿Sabe qué? El necio piensa Que puede hacer todo Y que nadie lo ve Pero ya está uno Que lo ve Y todo En el cielo Al bajo de mar Todo lo ve Se puede meter En medio De toda una montaña Y ahí Lo va a ver Dios Puedo cavar A este infierno Ahí me va a ver Dios Amén Dios lo ve Todo 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 No entiendo Por qué El necio Dice Que no hay Dios ¿Sabe qué dice El salmo? Dice el necio En su corazón No hay Dios Necio No es entendido Ignorante ¿Y sabe qué? Yo no lo llamo Así Lo llama así La Biblia Lo leímos En Jeremías ¿Verdad? Mi prueba Está aquí Yo no puedo Venir a hablar Algo que yo no he leído La prueba De todo Está en la Biblia Quiere predicar Lea la Biblia Y prepárese Se prepara Antes de andar Uno aquí hablando ¿Usted cree Que yo voy a venir Aquí a hablarles Palabras vacías Sin fundamento ¿Sabe qué? Puede agarrar A alguien Sin fundamento Y decirle Cualquier cosa Que usted quiera Pero su evidencia Es todo vacío 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 Amén Dice Primera Corintios 15 36 Primera Corintios 15 36 Dice Necio Lo que tú siembras No se vivifica Si no muere Antes Así de mal Le va al necio Necio Lo que tú siembras No se vivifica Si no muere Antes Así de mal Al necio Le va a llamar En la vida Porque no entiende Palabra Necio Lo que tú siembras No se vivifica Si no muere Antes Amén Dios no va a prosperar La mano De un necio Que no entiende Palabra De Dios Amén El trabajo De un necio ¿Sabes dónde se va El trabajo De un necio? Todo el dinero Que ha trabajado Por Se va Al alcohol A las borracheras A las drogas Que se yo Ahí se va El dinero De un necio El trabajo De un necio Ahí se va Lo que tú siembras No se vivifica ¿Sabes qué? Si lo tomamos Hoy así Hoy así Como vamos hoy Lo que siembra Un necio Sería como Digamos El trabajo Y su fruta Sería el dinero Y no se vivifica Porque ya se fue Gastando en el alcohol En todo En las drogas En la borrachera Y después Que la va a quedar Por eso que Por eso que ahí Anda después Pidiendo dinero Que lo que trabajó ¿A dónde se fue? Se lo gastó No se vivió No se vivificó No sirvió Para bien No sirvió Para nada Amén Tito 3.9 Tito 3.9 dice Pero evita Las cuestiones Necias Y analogías Con Con Tensiones Y discusiones Acerca De la ley Porque son Vanas Y sin Provecho Que dice Al principio Pero evita Las cuestiones Necias Amén Y después Que dice Al final Dice Porque son Vanas Y sin Provecho ¿Sabe por qué Evita las cosas Necias? Porque por más Que usted le Habla a un necio No va a entender Va a ser Vano Y sin Provecho Usted No te va a estar Gastando su tiempo Que le puede haber Servido en algo Porque los necios Nunca le van a hacer Caso Los necios Aprenden Para las malas Y a veces Ni a las malas Aprenden Amén Entonces Evita Esas Evita Esas Personas Necias Que no van a entender Porque después Van a ser Vanas Y sin Provecho No le va a ganar Nada A un necio Sea sabio Y aparte Sea de necio Porque al necio No le va a ganar Nada Amén Ni sean Contenciones Ni discusiones Una discusión Siempre va a terminar A favor de un necio Porque un necio No se va a rendir Un necio No va a entender Palabra Y va a aprender Hasta las malas Este que le haya caído Todo encima Va a aprender Amén Segundo pulso dice El segundo pulso dice Al sabio Le es dado Una gran recompensa Recompensa Al sabio Le es dado Una gran recompensa ¿Sabe por qué? Porque el sabio Es el que teme a Jehová Pero yo estoy hablando De una sabiduría De lo alto No de una sabiduría Humana Una sabiduría Que proviene De Dios Porque la sabiduría Humana La va a servir Para el mal Pero yo estoy hablando De la sabiduría De Dios Amén La sabiduría Al sabio Le es dado Gran recompensa Gran galadón Amén Proverbios 3.35 3.35 Dice Los sabios Los sabios Heredarán Honra Mas los necios Llevarán Ignomia Dice Los sabios Heredarán Honra ¿Y qué es lo que más Quiere el hombre? Quiere honra Quiere fama Quiere todo Pero al necio No le va a ser dado Nada de eso Se le va a dar Honra Al sabio ¿Sabe por qué? Porque un sabio Puede tener una discusión Así fácilmente Porque tiene la sabiduría De Dios Y es capaz De hacerlo Porque con la sabiduría De Dios Se puede hacer Todo Dice la Biblia Todo es posible Con Cristo Todo lo puedo En Cristo Que me fortalece Amén El sabio Puede tener Cualquier cosa Con la ayuda De Cristo Amén Amén Y sabes Se lo voy a Se lo voy a demostrar Se lo voy a demostrar Que el sabio Puede parar Cosas grandes Amén Ecclesiastes 9 13 Ecclesiastes 9 13 Ecclesiastes 9 13 Dice También vi Esa sabiduría De ojo del sol La cual me parece Grande Una pequeña ciudad Y pocos hombres En ella Y viene contra ella Un gran rey Y la sedia Y levanta contra ella Grandes baluartes Y se halla en ella Un hombre Pobre Sabio El cual libra La ciudad Con su sabiduría Y nadie se acordaba De aquel hombre pobre Entonces dije yo Mejor es la sabiduría Que la fuerza Aunque la ciencia Del pobre Sea menos Menospreciada Y no sean Escuchadas sus palabras Las palabras Las palabras del sabio Escuchadas en quietud Son mejores Que el clamor Del señor Entre los necios Mejor la sabiduría Que las armas De guerra Pero un pecador Destruye mucho bien Así de fácil ¿Vio? Una pequeña ciudad Y un gran rey Un sabio La puede detener Una pelea Así Pero eso Suntos se puede Con la sabiduría De Dios Sabiduría Hermana No la lleva A ningún parte ¿Sabe qué? Si ese sabio Hubiera tenido Una sabiduría Humana Lo más probable Es que eso Hubiera causado Una guerra Peor Amén Pero él lo hizo Con la ayuda De Dios Con la sabiduría De Dios Amén Dice aquí Que también Vi esta sabiduría Debajo del sol La cual me parece Grande Sabiduría Grande ¿Por qué? Porque puedo parar Toda una pelea Toda una guerra Amén Dice Que Y se haya en ella Un hombre Pobre Sabio El cual Libra la ciudad Con su sabiduría Y nadie se acordaba De aquel hombre Pobre Así puede ser Estamos en el 15 Hermanos Eccles 3.9.15 Eso es lo que dice Que había un hombre Pobre Pero ¿sabe qué? De su pobreza Él era sabio Aunque él era pobre Él era sabio Eso es lo que más Importaba Y así ¿Sabe qué? Él era sabio Y pudo detener una guerra Pobre pero sabio ¿Sabe qué? No estoy diciendo Que usted tiene que ser Necesariamente pobre Para ser sabio Usted puede estar Tal vez Usted puede ser rico ¿Verdad? Pero si tiene sabiduría Usted va a saber Cómo investir ese dinero Es sabiduría De Dios que necesita No importa el Estado No importa Si usted es pobre Económico Rico No importa Pero necesita sabiduría Para poder saber Cómo manejar las condiciones Usted cree Digamos que Lo hubiera sido rico ¿Verdad? Pero ¿sabe qué? Si él no hubiera sido sabio ¿Qué hubiera pasado? Lo más probable Es que si él hubiera sido rico Él hubiera ofrecido dinero El gran ley se retira Pues después Vuelve de vuelta ¿Verdad? Va a volver de vuelta Después del rico Va a tener que darle Más dinero Y así 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 ¿Amén? ¿Verdad que sí? Es lo más probable ¿Verdad? Pero él era pobre Y era sabio Eso es lo que Eso es lo que importaba Que era sabio Y así puede tenerlo ¿Amén? ¿Usted cree Que si Que ¿Cuántos de ustedes Podían parar una guerra Si aquí viniera Tal vez un gran ejército De Estados Unidos? ¿Verdad que usted Tal vez con la sabiduría Aquí humana No hubiera podido parar eso ¿Verdad? ¿Verdad que no? Pero la sabiduría De Dios Es la que importa Porque ese Si lo hubiera podido librar ¿Amén? Isaías 54 4 Isaías 50 Versículo 4 Dice Jehová el Señor Me dio Lengua de sabios Para saber hablar Palabras Alcanzado Despertará Mañana Tras mañana Despertará Mi oído Para que oiga Como los sabios Dice Jehová El Señor Me dio Lengua De sabios ¿Sabe qué? El Señor No le quitó La lengua Y se la reemplazó ¿Verdad que no? ¿Verdad que no? ¿Pero sabe qué? Le reemplazó La manera De hablar Y eso es lo que hace El Señor Va transformando La vida De uno Va transformando La vida De uno Y lo reemplaza Todo Y lo hace Una persona Para mejor Le reemplazó La manera De hablar No le reemplazó La lengua Sino la manera De hablar ¿Pero sabe qué? Lo que uno usa Es la lengua Para hablar ¿Verdad? O si no Yo no hablaría ¿Amén? Entonces Dios le reemplazó La manera De hablar Usando la lengua ¿Sabe por qué Tuvo que usar La lengua Para reemplazar La manera De hablar Porque la lengua Puede ser Veneno mortal Para algunos ¿Sabe por qué? Porque la lengua No necesariamente Necesita veneno Pero puede herir Grandemente Con palabras Con insultar A mi hermano Fernando Eso es herir No necesito Agarrar una espada Para tener que Lastimarlo ¿Sabe qué? Uno Se sana Las heridas ¿Verdad? Uno se va a sanar Las heridas Pero ¿Sabe qué? Hay heridas Que se hacen En el corazón Y no se sanan Son heridas De palabras Son cosas Que quedan Grabadas En el corazón Y de esas Hay que guardarse Y Dios Cambiará La manera De hablar Y nos dirá Jehová El Señor Me dio Lengua De sabios ¿Por qué? ¿Sabe qué? El sabio También tiene Una manera Para hablar No va a andar Hablando Insultando A personas Vas a ver Cómo hablar Vas a ver Cómo comportarse Y dice La Biblia Que dará el oído Para que oiga Como sabios ¿Qué significa eso? Que él va a oír Que él no va a oír Sontasí Va a oír Y va a entender Así rápidamente No Él va a oír Él va a oír Enfrenarlo Entenderlo Y después hablar Una vez Él haya entendido La situación Y ya sepa Qué hablar Él lo va a hablar No es que me va a venir A contar alguien A mí Y después Ya lo voy a salir Con un montón De tonteras No El sabio Va a entrenar Su oído Para oír Entender Pensar Lo que será Mejor que decir Después decirlo Es necesario Pensar Antes De decir algo Porque qué sé yo Si yo hablo algo Y después iré a alguien Amén Pero si es la palabra De Dios A mí no me venga Que yo le iré Con la palabra De Dios Porque la palabra De Dios Le va a doler Eso sí No La palabra De Dios Va a doler Y que va a doler Si yo le enseñé En otra manera En otro aspecto Fuera de la cosa De Dios Fuera de la palabra De Dios Entonces si venga A mí A reclamarme Pero si es la palabra De Dios No me va a dar La palabra a mí Porque la palabra De Dios Es lo que le está Hablando a usted No a mí La palabra De Dios Es lo que le va a doler Amén Santiago 3.17 Santiago 3.17 Dice Pero la sabiduría Que es de lo alto Es primeramente Pura Después pacífica Amable Esta que hace paz Crea paz Crea paz Amén Después dice Es amable O sea que va a crear Amor Va a crear paz Va a crear amor Y es pura O sea que es sincera Limpia Es sincera O sea que es pura Pacífica Amable Benigna Llena de misericordia Y buenos frutos Y buenos frutos Misericordiosa Que enseña misericordia Que es amable Que es pacífica Que es pura Que es limpia Y que es sincera Y que no quiere Que alguien sea así Con usted Dígame a mí Si usted no quiere Tener un amigo Que es sincero Amén Si uno quiere Tener un amigo Que es amable Que es pacífico Que es misericordioso Y que tiene todo Bueno fruto Porque esa es sabiduría Que Dios ¿Y sabe qué? Cualquiera puede tener Esa sabiduría Por temer a Jehová Amén Y ahora vamos a entrar A ese punto Punto número tres Cómo ser sabio Hemos hablado Que los beneficios Las consecuencias Del necio Y los beneficios Del sabio Amén Hemos hablado Que la sabiduría Es pura Que es limpia Que es sincera Que es honesta Amable Misericordiosa Pacífica Y amable ¿Verdad? Vamos a hablar De todo eso Pero ahora ¿Cómo alcanzar Esa sabiduría? ¿Y sabe qué? No es cuestión De estudiar tanto Es un poco fácil Fíjese ¿Sabe cómo? Proverbios 3.17 Proverbios 3.7 Amén Proverbios 3.7 Proverbios 1.7 Proverbios 1.7 Lo siento Proverbios 1.7 Dice El principio De sabiduría Es el temor De Jehová Los insensatos Desprezcan La sabiduría Y la enseñanza ¿Cuál es El principio De sabiduría? El temor A Jehová Quiero que les quede Claro algo Temor A Jehová No miedo A Jehová El temor De Jehová Es cuando uno Teme hacer El mal Amén Uno Que está dudoso Al hacer el mal Amén Que no tiene Que no quiere Hacer el mal Ese es el temor De Jehová El miedo A Jehová Es cuando usted Tiene miedo A Jehová Diferentes cosas ¿Verdad? El temor De Jehová Es el temor De hacer lo malo El miedo A Jehová Es miedo A Dios Pero no me importa Lo demás Le tengo miedo A Dios De lo que me va a hacer Él a mí Pero no le tengo miedo A hacer el mal Amén Tengamos el temor De Jehová ¿Y cómo se consigue Ese temor De Jehová? Estudiando la Biblia Y aprendiendo De Dios Cada día más Porque mientras Este más Aprende Dios Más se enamora Con Él Y más viene Ese temor De Jehová Temor a ver Cosas malas Temor a decir Cosas malas Temor a comportarse De manera mala Temor a hacer Cosas que no edifican Amén Ese es el temor De Jehová Entonces Para eso Antes de cualquier cosa De tomar acción Reconcílese O acepte a Cristo Después es libre De ir ante Él Inamorarse de Él Y tener más Y tener más Y tener el temor De Jehová Y a tener más Y duría cada día Más y más Porque Dios Se la va a dar Amén Job 28-28 Job 28-28 28-28 Amén Dice Y dijo al hombre O sea Que yo Yo no se lo dije A usted Porque eso sería Hombre a hombre O sea Eso Cuando digo hombre Eso incluye a mujer Y hombre Amén Pero sabe que Cuando Él dice Y dijo al hombre O sea que está hablando Dios Está hablando De Jesucristo Y dijo al hombre Aquí que el temor Que el temor Del Señor Es la sabiduría Esa es la sabiduría El temor del Señor Usted va a tener El miedo de Jehová Digo el temor De Jehová Amén ¿Sabe por qué? ¿Usted cree que Jehová Quiere hacer lo malo? No, ¿verdad? Porque Jehová Es limpio Es puro Entonces Él es sabio Lo suficientemente Para no hacer el mal Y Él tampoco Quiere hacer el mal Amén Entonces eso Tenemos que hacer Nosotros Él es nuestro blanco El blanco perfecto Si aprendemos de Él Mientras más aprendamos de Él Vamos a aprender Que Jehová No quiere hacer el mal Pero ¿sabe qué? Usted no puede venir a mí A decir Jehová Es amor Jehová es amor Dios es amor ¿Y sabe qué? Sí Dios es amor ¿Sabe qué? También es fuego consumidor O sea que Dios No lo va a perdonar Porque es fuego consumidor Y que consume el fuego Consume todo Fuego consumidor Sí Él va a enseñar misericordia Va a enseñar amor Va a enseñar paciencia Va a enseñar paz Hacia usted Pero si usted no quiere Si usted no se quiere Si usted no se quiere Volver al Señor Le va a ir mal Amén Le va a ir mal Si no se quiere Volver al Señor Porque Él es amor Y también es fuego consumidor No se olvide Porque ¿sabe qué? A mí el predicador Me puede venir a decir Dios es amor Y Él te va a perdonar Todos tus pecados Somte arrepiéntete ¿Verdad? Pero ¿sabe qué? Una cosa de arrepentirse Es no volverlo a hacer Eso es lo que el predicador No dice a uno Que parte de arrepentirse Es no volverlo a hacer Amén Y no se viene El fuego consumidor Lo que la va a consumir A uno Que la va a hacer Arrepentirse De sus malos caminos Amén Entonces Segunda de Corintios 1.12 Segunda de Corintios 1.12 Dice Porque nuestra gloria Es esta El testimonio De nuestra conciencia Que con sencillez Y sinceridad No con sabiduría Humana Sino con la gracia De Dios Nos hemos conducido En el mundo Y mucho más Con vosotros Entonces Aquí dice Que no es con la sabiduría Humana Sino con sencillez Sinceridad De Dios Escuche bien De Dios Porque para nosotros Nuestros caminos Son todos perfectos Para nosotros Pero para Dios Hay un montón de errores Que hay que arreglar Entonces Esto de Dios Sencillez y sensibilidad De Dios No con sabiduría Humana No se equivoque Amén Santiago 1.15 Santiago 1.15 Dice Entonces la conciencia Después que 1.15 Perdón 1.15 1.15 Dice Y si alguno de vosotros Tiene falta de sabiduría Pídale a Dios El cual da A todos abundantemente Y sin reproche Y le será dada Y si alguno Tiene falta de sabiduría Pídale a Dios Pedir a Dios sabiduría Y Él se la va a dar Y abundantemente Amén Proverbios 2.6 Proverbios 2.6 Y con nuestro término Amén Ya el tiempo ha avanzado Proverbios 2.6 Proverbios 2.6 Proverbios 2.6 dice Porque Jehová Da la sabiduría Y de su boca Viene el conocimiento Y la inteligencia Porque Jehová Da la sabiduría Hay que temer a Jehová Para tener sabiduría Hay que tener temor De Jehová Para tener sabiduría Y pedírsela a Él Porque Él la va a dar Y de Él viene la sabiduría Amén Y con nuestro término Y entrego el tiempo Amén 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 Aplausos Amén Amén